Muy buenas, otro vídeo más, me lo han pedido esto también, es sobre un script que se llama DP Clothing, es sobre el menú de ropa, es muy bueno la verdad, yo lo tenía en mi servidor editado y es este que están viendo aquí, como un círculo, y aquí tú vas seleccionando qué es lo que te quieres quitar de tu ropa, de tu personaje, y te lo puedes volver a poner también, como un menú personal de ropa del personaje, vale, y nada, pues yo les dejaré esta página misma que ven aquí, simplemente se vienen aquí abajo del todo, le dan, y se lo descargan en zip, ya saben siempre que esto tiene que ser en download zip, habéis hecho eso pues yo lo muevo siempre aquí al escritorio, lo elimino y limpio esto, pues ya lo que haremos es extraer esto, y editamos el nombre y lo dejaremos como DP Clothing, así como están viendo en pantalla, entramos dentro, tenemos un readme, yo lo suelo borrar, una tontería la verdad, tenemos en locales, es en español, que venía todo traducido, es muy bien la verdad, viene muy bien, así que para cambiar la otra opción, pues nos vamos a la parte siguiente, config, y aquí pues cambiamos M a S, aquí podemos cambiar la tecla de apertura del menú, como también pasó en el mumble boy, pueden ir traduciendo cada opción de esta para saber para qué sirve, van viendo cada cosa, y bueno, puedo traer un tutorial como un poquitico más avanzado, si quieren saber por ejemplo, cómo cambiar una ropa, bueno ahora les explicaré cuando estemos dentro, una vez hecho eso pues ya lo lo estarteamos directamente, rápido, en no S, aquí mismo lo pongo yo, aquí, como el nombre, bajo de doble trabajo, yo starteo las cosas así, vale, ya ustedes verán cómo startean eso, pero yo siempre lo he hecho así, ya lo importante al principio del vídeo eran estos de aquí, esencial, etcétera, bien, una vez hecho eso, pues ejecutamos el servidor, extraeré también un vídeo de cómo pueden editar ese menú, no, aquí no es aquí, está perdiendo, vamos para adentro, perfecto, perfecto, aquí nos hemos quedado de cuando hice el vídeo del Ignacio, pues nada, es un vídeo aparte, Y nada Aquí mismo Dejamos la tecla que es la Y Y vendría siendo el menú este Por ejemplo Aquí vamos a suponer que yo quiero quitarme los pantalones A la hora de yo quitarmelo Como voy a quitar Me va a quedar así en calzoncillo como están viendo A lo que yo me refiero con cambiar este tipo de ropa Es por ejemplo Cuando nos quitemos una prenda Que por ejemplo nos podamos quedar Con otro pantalón O cuando nos quitemos los zapatos No quedemos descalzos sino nos quedemos en chancla Por ejemplo A eso es a lo que me refiero Si lo quieren me lo pueden decir Pues este es el menú mismo Se pueden quitar prendas Todo Un menú que no está mal Está muy bien El chaleco aquí mismo Y para ponerse todo otra vez pues aquí Pone toda la ropa que tenían anteriormente 100% les traeré un video después de este De cómo pueden editar las imágenes Esta Vale que es muy fácil de hacerlo Así que Se los traeré para que les pongan unas imágenes reales Nada esto es todo Tengo cualquier duda que tengan Me lo pueden decir En los comentarios Me lo pueden decir también al privado Si tienen algún problema Ya que ahora mismo Estoy poniendo ayuda directamente con el Anidesk Me hablan al privado Se lo descargan Y me pasan el número Y yo directamente les arreglo el problema que tienen en un momento ¿Vale? Nada Hasta aquí el video Y ya nos vemos en un momento Con otro más Chao Hasta aquí el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!